Y comienza su andadura el 11 Caldas por la Copa Libertadores de América. Y la pelota se da fuera por la lateral. Con el amor no se juega la sombra del arco iris. Aquí viene el disparo, gol. Gol. Del 11 Caldas, Alex. Alex Padilla. Pueden ustedes escuchar este hervidero humano. El zapatazo de izquierda, asesino del número 13. Le dio con furia, con el alma, Germán Burgos. Se estiró cuán largo es. Está vencido por el zapato luminoso de Alexander Padilla. Es un golazo de Alexander Padilla, pero es un error graso de los hombres de la primera línea de volantes. Que tienen que estar cubriendo cualquier rebote por parte del River Plate. Pereira, hay un despeje. Ahora sale Valentierra, busca Congo, solitario. Tiene averizo encima, lo dejó atrás. Traspasa la alcabada. Acompaña a Salcedo. Buena acción de Congo, con la gran velocidad. Llega al área. Atención. Tira. Gol. Gol. Pero once calda. Esto merece un monumento. Qué jugada grandiosa la de Congo. En solitario. 50 metros de sprint. Y luego saca ese zapatazo. De derecha, mortal. Mortal de necesidad. Ahí está. Dejó atrás a toda la saga argentina. Y remató la faena, como los buenos. Como en enero aquí. Como en la feria. Ahí está Congo pidiendo respaldo de la multitud. Dos a cero. ¿Quién lo creyera? El once caldas despierta a la tribuna. Oigan. Tiro de esquina en este compromiso por Copa Libertadores de América. El primero del once caldas. Carjetas amarillas. Tres para el once caldas. Dos para River Plate. Comienza con paso derecho. Su participación en Copa Libertadores. El cuadro blanco de la ciudad de Manizales. Goles. Dos. El once caldas. Cero. El River Plate. Un marcador que tal vez muchos no creían. Aquí ya se prepara un cambio en el River Plate de Argentina. Sí, el número 18. Rambert. Rambert número 18. Rambert número 18 va a hacer su ingreso en el terreno de juego. El Rambert. Como lo habíamos manifestado, ya voy a estar pensando Ramón, el pelado Díaz. Un cambio. Un partido jugado. 98. Goles 28. Un peso de 70 kilogramos. Y uno 80 de estatura. Es picado este delantero que ingresa con el River Plate de Argentina. Aquí va a narrar cuando estamos viendo a Burgos, el arquero del River Plate. El delantero. Cambio delantero por delantero en el cuadro riverplatense. Bueno. Se ha sacado de medio. Vamos para la segunda parte. El conjunto. Once caldas cana. Dos goles por cero. Montando un contragolpe rápido. Con Marcelo Estudero. Ahí le quita la pelota a Cardona. Recupera. A Strada. Por la derecha. Va subiendo a toda velocidad Berisso. Toca. Sobre a Strada. Strada. Por la derecha viene el galope. Y... Le queda a Strada. Tiró. Y está el gol. Está el gol del River. Está furioso Henao. A Strada. Con potente remate de derecha. Aprovechando un parpadeo de toda la defensa. Ahí está el zapatazo. Del capitán. De los argentinos. Marcando el gol. Que a corta distancias. El negro a Strada. Ahora más que nunca necesita el equipo. El apoyo del público. Dos a uno se pone el marcador. El juez. El técnico del once caldas. Seguramente Alexis García. Tiene que estar preparando un cambio. Que le dé desfogue. A mí me gustaría comenzar a ver. A Carlos Rodas de pronto. Y dejarle camino. A Valentierra. Que ingresaba peligrosamente al área. Que defiende Burgos. Dos tiros de esquina. Del once por cuatro del River. Valentierra otra vez en la esquina. Ahí va todo el mundo. A colocarse dentro del área. A buscar su suerte. En el área de Burgos. Que salta. Marquea gol. Galván Rey. Gol. Gol. Del once caldas. Pone a vibrar a la tribuna de nuevo. Alexis García sale disparado. Como impulsado por un resorte. A buscar el abrazo con el anotador. Con Galván Rey. Que era el más pálido en el ataque del once. Pero aquí sacó la casta. Y cabeceó como los buenos. Como están los cánones. Lindo. Dejó a Burgos a medio camino. Con la suela enterrado. En el suelo. En el pasto. De palo grande. Pero el hombre que se queda sembrado. Es el número cuatro. Que se toma la cabeza luego de este gol. Es el número cuatro. Díaz. El más veterano de la saga del River Plate. Le da el espacio. E ingresa Galván Rey. Y comete el tercer gol para el once caldas. Faltan cinco minutos. Romero Moreno. Moreno la recibe. Está ensanguchado. El número siete Congo. Sin embargo. Se zafa de la marca. Va con la pelota. Dispara con la derecha. Gol. 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 Noche maravillosa. Del blanco. Blanco. Blanco de Manizales. Edwin Congo. La gran figura de la noche. Suena un pasodoble torero. Para celebrar esta victoria. Contundente. Un racimo de goles. Se llevan los rioplatenses. En sus maletas. Qué cañonazo mis amigos. El que infla la valla de Germán Burgos. Y de rodillas. Le ofrece la faena. La faena de este gran hombre. De este gran delantero. Edwin Congo. A todo el público asistente aquí en Manizales. Y a todos los hinchas del once caldas en Colombia. Al fin y al cabo. El once caldas es Colombia. En la Copa Libertadores. El concurso. 0.33. 2.06. 66. Usted se puede ganar dos tiquetes. Y de ir regreso a Buenos Aires. Para ver a este once caldas. Frente a River Plate. Y frente a Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Gracias.